Bienvenidos a Cadena Nacional, aquí estamos con nuestra, con la Rufinelli, Bernardita Rufinella, bienvenida, Rufinella, pucha ya, no Rufinelli, bienvenida. Es que Antara de la Luz, hoy soy un ser de luz, para todos ustedes. Pero aparte, hay algo que nos pasó en el pelo a las dos. Sí, nos lo lavamos y eso siempre es un tema. ¿No echaron el mismo producto? Bueno, yo me lo lavé, debo decir. Yo también, me lo recién lavado. ¿Y te pasó esto? Sí, siempre. ¿Y la túnica blanca, qué te pasó? Esto es porque necesito luz en mi vida, estoy un poco decaída, entonces estoy tratando de... De iluminar. De iluminar, de buscar los chakras donde sea que estén. Bueno, bienvenida a Bernardita Rufinelli, arroa la Rufinelli, periodista, comediante. Ustedes ya la conocen, es parte de la casa fundadora, además. De esta mesa, sin respeto, tiene una parte, un pedazo aquí, una acción. Una acción de la mesa. Una acción de esta mesa. Una placa. Vamos a poner una placa. Es Rufinelli, estuvo acá. Exactamente. Partamos sin respeto hoy día. Hay uno que generó conmoción en la mañana. Hay tantas cosas a las que faltarle el respeto en el día de hoy. No, sí, pero vamos a faltarle el respeto cosas... Vamos a partir con cosas fáciles. Ya partamos con Daddy Yankee. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Daddy Yankee? Está la patada con las entradas. Aquí hay gente que se sabe el detalle muy detallado, que yo quizás no me lo sé tanto, pero una primera preventa, media defectuosa, más bien compleja, se duró 10 minutos. 10 minutos duró, digamos. 10 minutos duró y porque se cayó el sistema. Yo quiero decirles que aquí probablemente el problema es el sistema, porque en el sistema donde yo vendo mi entrada no pasa esto. No se cae el sistema por locura de ventas. Espérate. Es que hay gente... No sé si tenga que ver la cantidad de entradas que quieren comprar para el mío que para la de Daddy Yankee, pero bueno. Ya, además, esto además ha generado memes múltiples. Incluso también hay hasta una ilustre... Hay una ilustre... Yo me imagino cuánto tiempo le ha dedicado la alcaldesa a este tema. La alcaldesa Matei está muy nerviosa con esto. Hay un video, ¿lo podemos ver? Mira, ¿cuántos más así? Sí, mañana la revancha. Y ella cree que nosotros creemos que ella está haciendo eso. Sí, sí, que es ella la que compra las entradas. Es ella la que está apretando el dedo. Como F5, en el F5 permanente. O sea, es que además ella no debería estar haciendo eso. En horario laboral. En horario laboral. El dedo de la alcaldesa es... Ahora, yo quiero imágenes de Evelyn Matei en el concierto de Daddy Yankee perreando. Quiero esas imágenes. Quiero verlas. A ella. Quiero verla a ella perreando con Daddy Yankee. Quiero verlo. Quiero verlo. O sea, ya, perreo, perreo. Me interesa. Me interesa saber cómo perrea Evelyn Matei. Oye, pero... ¿Cómo perrea la derecha? A mí esto me intriga. ¿Cómo perrea la derecha? ¿Pero cómo crees tú que perre... ¿Perrear hasta el hueso? No sé, quizás es muy cerca. Creo que quizás perrear hasta que choque el hueso puede ser una intimidad que... Ah, perrear hasta el hueso, perdón. No me sabía el término. Sí, hasta que choque el hueso. ¿Ya? ¿Que te falta calle, Andrea Moleto? ¿Te falta perreo? Hasta que choque el hueso, pues, amiga. Ya, y hay un perreo que podría ser más, quizás, como más elegante. Claro, yo me imagino un perreo menos o es, un perreo menos evidente, menos de esto de tener sexo con ropa, que le gusta el perreo. No sé si me gustaría ver el perreo de Evelyn Matei. Evelyn, aquí te conmino. Queremos tus imágenes bailando, perreando con Dayan. Ya, veamos algunos memes de los que circularon en la mañana con respecto a lo de Daddy Yankee y si end of the road va a llegar al fin Daddy Yankee. Los informáticos de tempo. Pobrecito. O sea, están incendiados. Tienen que haber sufrido. Sufrido toda la mañana. Había que bajar esa aplicación. Qué mula esto. Ya, bueno, por suerte no quiero entrar de Daddy Yankee. Por suerte no quiero entrar de nadie. Porque para eso vas gratis por la radio. Es que te juro que cada vez que sentiría demasiada angustia. Se produciría angustia, debo reconocerlo. No, y eso de querer. Porque además un aparato, está ahí frente a un aparato. Porque alguien que en una cola, antes uno en la cola como que... Hacía vida social, como en el consultorio. ¿Ves tú? No sé, pues estaba ahí como en el fondo, realmente está ahí conectado. No, y aquí no le voy a alegar ni siquiera a un ser humano que por último te responda. Nada, aquí... Ahí quedaste. Ahí quedaste, pum. Espera, a ver, veamos otros memes. Está bien, la gasolina fue el primer tema masivo. Expliquémosle, Andrea Moleto. Ay, sí sé, ya. La gasolina fue el primer tema conocido de Daddy Yankee. No, si yo lo único que he escuchado son los huasos quinteros. Eso es. Pero mira, qué clásico, mira qué clásico suena. Pero qué obvio. Aquí te quiero ver, aquí te quiero ver. Aquí, Evelyn. Evelyn. Ahora sí. ¿Qué me imaginas, Evelyn? Así. Pero tú, ah, tú querés bailar como los tuyos. Así como señora, así como señora perreando. Me lo imagino. Pero, ¿qué hacemos con esta situación que es como de matinal? Porque tú querías hacer un... Bueno, hice lo que pude. Hice lo que pude, estoy tratando de colaborar con este programa, que es tarde ya. La gente hasta ahora está cansada. Ya no quiere perrear. Necesita, la gente necesita... O sea, la gente que está viendo esto es la gente que no quiere perrear de noche. Sí, señor. Es la gente que le duele la cabeza. Porque hay gente que baila como yo. Básicamente hay gente que perrea como yo, que no quiere perrear en público. Porque sabe que es una tristeza perrear a nuestra edad. Vamos a pasar... No, pero de cuándo. Yo estoy de acuerdo. El perreo a toda edad. Te quiero ver perreando. ¿Viste? ¿Viste? Curagatica. Porque aquí no hay espacio. No sé, yo bien que me paré a perrear como Evelyn Matei. Vamos a pasar de tema, un tema que a ti, malvada, es un tema que te gusta. Vamos a pasar al tema que tiene que ver con la venganza. Porque esto es... La verdad que el tema de fondo puede ser que sea otro, pero nosotros vamos a avanzar en el tema de la venganza. Esto tiene que ver con la condena de Nicolás López, que conocimos ayer por cinco años y un día. Es una condena por dos casos de abuso sexual, lo cual significa que va a tener que pasar hasta ahora, excepto que no haya algún tipo de apelación. Ellos dicen que van a plenar de condena. La condena sería en la cárcel. Pues bien, hay alguien que se vengó. Ay, yo estoy segura que Roxana Miranda está haciéndose así en los bigotes y sobándose las manos y tomándose un whisky mientras hace este tuit. Y recordemos que cuando Roxana Miranda era candidata a la presidencia, Nicolás López puso un tuit donde preguntaba cuánto cobraba Roxana Miranda por hacer aseo. O sea... Eso en medio del debate presidencial, eso era en el debate y el tuitió en el momento del debate. Exacto, y se hizo súper viral. En el debate, digamos, de los precandidatos, de los candidatos presidenciales. Y súper viral. Y resulta que, bueno, ya bastantes años después sale la condena y viene el momento de Roxana, de esa mujer rencorosa que se guardó, esa angustia, ese odio negro, se lo guardó para el momento indicado. ¿Y cuándo fue el momento indicado? Ayer. 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 ¿Veamos el tuit? Veamos el tuit para enmarcar de Roxana Miranda. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ahora, ¿cuánto paga por el aseo en su celda? Hashtag Nicolás López. ¡Pum! Listo. Con esto se zanjó el debate, se cierra la conversación en este momento y gana Roxana Miranda. Yo doy por ganadora a Roxana Miranda. Igual que fuerte. Es que cachai que se la andaba buscando hace rato, por todos los medios Nicolás López. Menospreciando, ninguneando, se la andaba buscando. Está bien que ahora las que fueron afectadas tengan la oportunidad de reírse un poco, de hacer un poco de burla, de hacer unas gárgaras con lo que le está pasando un poco, siento yo. No tenés ninguna culpita, ninguna cosita, no te da nada. No, no me da nada. Creo que todo lo que hizo él le da tres patas en el poto a cualquier burla que le pueda hacer a alguien por su sentencia. Y sobre todo Miranda. Ahora a ti lo que te gusta de Miranda es que es alguien que esperó. Es que tú eres vergatilla, tú eres rencorosa. No, porque a mí se me olvidan las cosas. Es más, de repente yo, no sé, invito a alguien a un show y mi socio, que es muy rencoroso, que es la persona que uno es de al lado, me dice, pero ¿por qué le invitas? Y te hizo no sé qué. Oh, se me olvidaba, a mí se me olvidan las cosas. Yo sé que ese pollo, entonces se me olvida. Entonces, quiero sacar un sombrero por Roxana que guardó ese odio, que guardó ese malestar y lo lanzó de una manera muy elegante, además. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que decir que ese, ¿cuánto habrá esperado ese? Son muchos años. Pero ¿cuánto lo habrá esperado? Así que lo tenía listo. Lo tenía listo, lo tenía redactado. Lo tenía redactado y de repente, ¡pah! Y hizo así, el dedo, el dedo para Daddy Yankee, el dedo para la venganza. ¡Pum, pum, pum! Y hizo así, ¡trap! Sí. ¿Y qué hizo? Le puso sed y tiró el teléfono. ¡Pah! Drop the mic y se fue. A ver qué pasó. ¿A ti nunca te caíos bien, López? No, nunca. Yo estuve atada con López. ¿Tuviste atada con López? Sí, pero no sexuales, pero de mala onda, de tipo pesado. Pero de qué atado, ¿no? De tipo pesado. Ayer también estábamos con otra comandante, con Paloma Sara, que también tuvo como... Sí, sí. Como que huyó, ¿qué pasó? Yo me agarré públicamente con él en Twitter, cuando Twitter le importaba a la gente en algún momento. Ya, pero cuéntanos, si yo no me acuerdo. Cuando él recién sacó ¿Qué pena tu vida? Ya. Yo vivía en Temuco. Yo era una niña de provincia. Ya. Ya. Y quería ver ¿Qué pena tu vida? Y no estaba porque no había cine. En ese momento no había cine en Temuco. Y fui al Blockbuster, imagínate los años, a ver si estaba para rendarse la película. Tampoco estaba. Ya. Y yo me iba de vacaciones con mi familia y les armé como un cine en su casa, como al aire libre, con telón y proyector y data y todas esas cosas y vimos ¿Qué pena tu vida? Porque la descargué en torrent, la descargué pirata. Ya. Y escribí una columna acerca de esto que armé del cine en su casa, en la playa, no sé qué, para la familia. Y el otro me responde públicamente que yo era una ladrona. No. Que era una sinvergüenza, pero con esas palabras, ladrona y sinvergüenza, porque me estaba robando todos los derechos de autor porque no había pagado por ver la película. No. Y yo digo, loco, este muco, estaba en la ruralidad, estaba en Liganray, ¿cachai? La fui a buscar, a la tienda de video no estaba. No te puedo creer. No había llegado al cine tampoco. O sea. Entonces, no, y después me lo pillo en la red y nos hicieron una encerrona y nos llevaron a los dos. ¿Ya? Después de esa pelea pública nos llevaron a los dos, a la tele. Y ninguno sabía que iba el otro. ¿Ya? Y cuando llego a maquillaje, abro la puerta y lo veo y como que me fui para el otro lado. Y él me dice, ay, Rufinelli, ¿no me vayas a venir a saludar? No le dije, porque yo tengo que saludar si me he tratado pésimo, como la mona en Twitter. Ay, me dice, tú no sabes cómo funciona el mundo. En Twitter es una cosa, eso es un show para la gente, en persona somos otra cosa. No, le dije yo, tú eres un saco de weas aquí y en Twitter, así que no tengo nada que hablar contigo. Y listo. Y ahí se terminó mi historia con Nicolás López. Lo mandé bien mandado a la cresta nomás, porque qué lata. Qué lata que crean que en redes sociales te puedes permitir todo y que te lo tienen que aguantar. No, papito, no. La vida no funciona así. No, pues muy bien. Muy bien, Rufinelli. Es un mundo paralelo. Muy bien, Rufinelli. Bien. Aquí venga ahora. Y otra cosa, después voy a hacer... Bien, Rosana Miranda. Gracias, Rosana Miranda. Bueno, están dando vueltas muchos, muchos Twitter de Nicolás López y la venganza de algunos y algunas. Vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con unos ex-eremis que parece que se pasaron al otro lado de la fuerza porque vandalizaron, además, algunos espacios públicos, ambos ex-eremis del gobierno de Sebastián Piñera, vandalizaron el teatro monumental, es decir, no, municipal, municipal con un rechazo. Eso era lo que... Pero, ¿cómo es eso? Espérate, aquí hay algo raro. ¿No se supone que los terroristas éramos los de izquierda? ¿En qué momento la derecha nos quita ese patrimonio que tenemos los de la izquierda? ¿Ah? ¿Qué se han imaginado? Estaban pegando panfletos de la convención, que acuérdate que fueron a Antofagasta, nos estaban rayando, estaban pegando panfletos. Pero en el teatro municipal, los ex-eremis... No, los ex-eremis no podrían entrar haciendo esas tonteras. Además, un edificio histórico. Por eso digo, ¿qué rotería? Es una rotería lo que acaban de hacer, acaban de bajar en el... En el escalafón de la pirámide alimenticia del mundo. Es una derrota andar vandalizando siendo ex-eremis. Si el sueldo les alcanza, pasa a otras cosas. Pero espérate, esto es... Pallo publicidad en Instagram. Esto es como... Pero es igual si paga poco. Nada, pues baratísimo. O sea, la multa que les van a dar es mucho más... O sea, podrían comprar cualquiera cantidad de audición en Instagram. Mucho más efectivo, además, que vandalizar... ¿Y qué es lo que dijeron con respecto a la convención? ¿Pero para qué se arriesgaron? ¿Y qué rotería que anden ellos? Mánden unos brigadistas, amigos. Mánden unos brigadistas. Yo sé que tienen. Tienen para romper palomas. Todas cosas tienen brigadistas. ¿Cómo no van a tener uno que ponga el engrudo? Habrán hecho ellos el engrudo con harina y agua en la casa. Ahí a fuego lento. Marcela Ruggi, el ex Ceremis, Aldo Erazo. Pero igual es como bien... Es como... Bueno, vino la pandemia. A lo mejor también los dañó a los Ceremis. Lo decís que están afectados. También hay una... Están afectados haciendo engrudos, los Ceremis. Pero qué... ¿Cómo se les ocurre? Pero ellos... Aparte son conocidos. Si alguien los veía, los iban a afunar. Era obvio. Esos trabajos sucios, amigos. Son para gente desconocida. Es como que yo saliera a vandalizar. no puedo, me encantaría, pero no puedo porque siempre va a haber alguien que me va a agarrar con una camarita. Lógico, tiene que ir. El socio, el socio de la... Mi socio rencoroso es el que tiene que ir a vandalizar. El socio, el que efectivamente va a pegar panfletos, tira las bolsas de caca en la gente que no se rió. Por supuesto, como corresponde tira las bolsas de caca en los comediantes que no han querido trabajar con nosotros, como corresponde. Que es lo mínimo. Claro, pero ya me imagino como al Ceremi tirando el rollo confort así como arriba del árbol, como los gringos. Eso también, una venganza. Los gringos de Halloween, claro. Cuando no te dan los dulces vandalizan con muchos rollos de confort tirados arriba de los árboles, cosa que les cueste sacarlos. Pero es que hay gente como rica. El confort está muy caro. Y huevos en la puerta. Eso significa que hay gente pesada, no nos da dulces. Pero aquí no arruinamos si tiramos el papel de water. Los huevos están carísimos. El papel de water y el papel para el poto está, pero para reutilizarlo. La caca es más barata. Está para inventar. Es más fácil la bolsa de caca, que esa no está saliendo gratis. El papel de water y el papel de water y el papel de water. Se va a disculpar. Llegamos al momento en que Andrea Moreto dice bolsa de caca. No, no, no. Llegamos a ese momento en día. Vamos a pasar, vamos a pasar. Porque, ah, no viene el papa ahora. A propósito, no, no era así. Vamos a hablar de Felipe Kast. Ahora. Ahora sí. Vamos a ver el video en que el senador, el ilustre senador, pidió disculpas por viralizar un video. Veamos el video primero, solamente porque nos encanta Maduro. Por eso queremos ver el video. Así lo vemos. El hermoso despertar y reverdecer constituyente del pueblo chileno en octubre del año 2019 y en todos los meses que han transcurrido de allí hasta ahora demuestra que lo que sembró esa generación de Allende ahí está en el corazón de la juventud, de la mujer, del hombre, del trabajador, del profesional, del estudiante en Chile. Un reverdecer de las ideas más justas que jamás se defendieron y que las llevó adelante. Así que es un despertar allendista, si me lo permiten. Pero, yo no he escuchado la razón a Maduro, ¿ah? ¿Que el reverdecer? No, hombre, eso de que esta generación de allendistas, bueno, el mismísimo presidente Boric fue a saludar la estatua de Allende cuando llegó. Me parece que no es descabellado lo que dice. Ahora... Yo encuentro que está como doblado, como que uno ya no sabe qué es lo que habla. Claro. Como que tiene tanto bigote, tiene tantas cosas que uno da lo mismo a lo que uno le ponga. Maduro es como la tía curada de la familia, que cuando se pone unos chupes, deja la embarrada, dice cosas fatales, ¿en serio? pero que son ciertas a veces. Y uno se avergüenza de esa tía curada. Bueno, ¿cómo todos los curados? Pues uno se avergüenza de esa tía porque es curada y habla tontera. Pero al final es la tía curada de la familia. Es como ese... No, pero espérate, pero a ver, pidió disculpas, Cass, porque este es falso o estaba en otra fecha. Es viejo. Es viejo. Es de cuando recién se botó la prueba. Claro, exactamente. Entonces no corresponde a que celebre el borrador, como decía el meme. Exactamente, porque además... Eso es mentira. Espérate, pero el borrador sí que estaba pegado con mojo atrás. Sí, pero hoy tiene pegado un JPG ordinarísimo. Que ni siquiera... Está pegado así. O sea, ni siquiera hicieron el trabajo de buscar el logo de la convención en PNG transparente. O sea, no, una cosa... Ahí está, mira. Pegado con Powerpoint. Al lado de... ¿Bolívar? ¿Qué es esto? Lo que hay atrás, no sé. Es que lo que hay atrás parece que era lo que originalmente había atrás. Lo pegaron encima nomás. No, lo pegaron encima. Entonces, claro, es un video viejo, un video viejo. Maduro celebra y manda un saludo a la convención por la entrega del borrador pluri. Pluri constituyente. Hay news por donde lo mire. Totalmente. Felipe Cass pidió disculpas. Sigamos con la otra noticia. Ahora, más que por ser un video viejo, yo que Cass habría pedido disculpas por lo más hecho del meme. Por lo ordinario del meme, más allá del discurso. O sea, le pido disculpas porque la gente de digital que tengo no ha ido, quizás no ha podido avanzar en ciertas... No logra reconocer un meme mal hecho. Exactamente. Exactamente. Vamos ahora al Papa, que es lo que realmente, en el fondo todo esto nos ha convocado. Queremos ver al Papa. Todo lo que sea el Papa me gusta. El Papa... El Papa nos da temas. El Papa nos da ilusión. Nos da ilusión. Veamos este video del Papa. Porque él tiene una necesidad. Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría por estar aquí, a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. El Papa, que es un hombre que nos da, es un hombre que nos da, es un hombre que nos da, es un hombre que nos da. Si un día vamos a Santa Marta, te llevamos una botellita. Gracias, Santo Padre. ¡Cantro! Me encanta que eso lo subió otro cura y le pone de voz arriba. Ese es el cura que tiene que estar a cargo de las redes de CAS. Ese cura entiende. Ese cura entiende de redes sociales. y me encanta que el papá diga que lo que necesita para mejorar su rodilla es un tequila, ahí se nota que es un pura latino, que le gusta el deseo, es liviano que quien no necesita un tequila para lo que sea, para sobrevivir a la vida la verdad que esa es la pregunta, ahora lo dice porque está hablando con unos mexicanos igual esa es la gracia o sea entiende todos los copetes en el Vaticano pide el limonchelo y aquí pediría el pisco pero no tiene idea que es lo que está pasando con los obispos se sabe todos los tragos de todos los lugares pero con los obispos no tiene idea no me enteré, se viene a enterar por la prensa exactamente, son puras mentiras de un obisquerdozo como decía después tuvo que pedir disculpas también sí, pidió disculpas, los mandó llamar y todavía tenemos ahí algunos algunos problemas con respecto al tema de la iglesia, pero sí no es lo mismo tener un cura polaco no era lo mismo que un cura argentino hay que decir no, es verdad uno que ha vivido qué vieja de siento contigo por mí ya han pasado tres papas he vivido tres papas han pasado tres papas por mí tres papas, no, no sé si por mí pero en mi vida no, mira qué gusto pasar por papas igual bien yo creo que una estrellita bonita pero como tres papas tres papas porque yo nací con Juan Pablo II 78 después Ratzinger que duró que duró menos papas de cabrita por si no duró nada pero no pero ese papas está vivo eso es lo que pasa sí, porque no duró como papas totalmente porque abdicó claro entonces de ahí aparece Francisco se malogró sí un papas que no duró tanto vamos a escuchar en este vamos partamos por el tema de yo quiero que nos explique porque a mí me tiene horrorizada y como a muchos también el tema mujeres menstruantes ha dado mucho que hablar en lo de las mujeres menstruantes de personas menstruantes ah perdón no porque si no claro de dejar de usar el término mujeres cuando hablamos de menstruación dejar de hablar que las mujeres menstruan porque en realidad hay más que menstruan pero lo que es fake en todo este lío porque esto tiene que ver con si me ayudan aquí a mí allá arriba esto tiene que ver con el la la cámara diputada probó el proyecto de ley que promueve resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes exacto esto que uno en el fondo en vez de uno puede no ir a trabajar no esta es otra ley ojalá fuera esa esa de que tenemos como una pequeña licencia las que tienen reglas dolorosas eso se aprobó en España y se ha aprobado ya en varios otros países el hecho de que las mujeres puedan acreditar por su ginecólogo y que se yo que tienen reglas muy dolorosas y eso permita que puedan faltar a su pego un par de días al mes pero esta ley que se aprobó tiene que ver con el derecho a los utensilios para personas gestantes perfecto ya porque hay muchos lugares donde tienen poco acceso y eso se tiene que asegurar a las personas ya pero espérate una cosa lo que es fake es que se reemplazó mujer por persona menstruante eso es fake eso es mentira no no se utiliza de la misma manera mujer y persona menstruante se está utilizando persona menstruante por otras razones por las que estás diciendo por las razones de que que no solo las mujeres menstruan y aquí mucha gente puede abrirle ojo y decir pero como si son las mujeres las que menstruan si las mujeres menstruamos pero también por ejemplo las personas no binarias y también los hombres trans porque porque nacieron y fueron asignados cierto con su sexo fisiológico femenino pero en el transcurso de su vida transitaron hacia la masculinidad pero muchos de ellos siguen menstruando por lo tanto necesitamos hablar de personas menstruantes para que las personas no binarias y también los hombres trans puedan acceder a esos beneficios además no todas las mujeres menstruan porque hay mujeres cierto que llegado cierto periodo de su vida exactamente o niñas que aún no menstruan mujeres trans que no menstruan entonces la idea es ser incluido ya pero lo fake es que no vamos a poner en la constitución en vez de mujer persona menstruante eso es el horror esto es exclusivamente para el proyecto de ley que tiene que ver con personas menstruantes nada más yo no sé si a raíz de todo este enredo el subsecretario Cuadrado se está confundiendo Cristóbal Cuadrado se está confundiendo y por eso está diciendo cosas como esta lo vemos y avanzamos sobre todo en la idea del derecho a la salud en el cual los y los medicamentos son fundamentales para poder garantizar el acceso a la salud esto es cuando alguien trata de usar lenguaje inclusivo y no le resulta ¿cuántas veces no nos ha pasado también? pero no podéis decir las y los medicamentos no es una tontera son cosas son cosas obvio la ministra del lado como que la miró el hijo pero le falo pero weón pero weón que acabas de decir pero no en realidad fue yo creo que el trato de hacer algo de buena fe y salió tranquila agradezco agradezco que nos haya dicho los y las medicamentos porque ahí nos vamos todos no o sea los y las estufas entonces va a ser todo un enredo que a tró yo no puedo no puedo ya me superó nos vamos a Roda la Rufinelli ¿cuál es tu show? tengo show el próximo 27 de mayo y es un show bien especial es el único show donde hacemos stand up comedy sin libreto eso quiere decir que sacamos temas que pone el público que ponen otros comediantes de una pecera y estamos obligados a hacer reír improvisando stand up en el escenario ay que buena es solo para valientes y están todos super invitados vamos a estar con el Beno Espinosa con mi socio rencoroso y con la coniposo las entradas ya están a la venta por supuesto en comediaticket.cl compren ya porque se agotan y después me alegan de que no hay te viene un daddy yankee te viene el gran daddy yankee porque el show de este viernes gratuito ya está agotado lo siento Bernadita Ruffinelli muchas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos con más cadena nacional antes veamos lo que tiene que decirnos Wong